Clodo de 55, no pude imitar mi estilo, nunca me hemos parecido No me compares contigo, sin necesaria tal cuchillo, no me arrepiento de quitarte la vida Pero me conformo a verte del robo reto, si yo me persiga, llense el rostro y famé en todos lados Todos los que quieran que siga vivo, pero tengo un motivo para hacer esto Y no dudo en presumirlo, gracias por si lo vacilo, esto no es venganza, es puro oficio Fumamos fino y nos primo, me tiene vida porque soy todo lo que siempre quiso Y si se te jodís decirlo, caigo en un abismo donde nada es lo mismo Al pasado más tormento mío, eso no genera, empezamos desde cero Mi cara ya no la siento, un regalo inexpresivo, donde quedaron mis supuestos amigos Mi cara ya no la siento, un regalo inexpresivo, donde quedaron mis supuestos amigos Mi cara ya no la siento, un regalo inexpresivo, donde quedaron mis supuestos amigos No me compares contigo, sin necesitar esta cuchilla, no me arrepiento de quitarte la vida Pero me conformo a un arte de ruido, desde la avenida, el olor a fraudamina Cerebro lleno de dopamina, manos llenas de sangre, full adrenalina Maté a ese puto por siempre es diversión, y después de eso me coge a su puta Se ve que lo disfruta, pensamientos dignos de un hijo de puta En mi vida nunca estuve con las mejores partes de tu tortura Soy un enfermo y sé que eso le gusta